El pasado 8 de marzo, a través de sus cuentas oficiales, Melanie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal y Arturo Carmona, hizo unas muy fuertes declaraciones, contando que hace varios años un familiar suyo arremetió íntimamente en su contra. En ese momento, Melanie contó que Alicia Villarreal y su esposo Cruz Martínez sabían de los hechos. Fue decisión de ella no proceder legalmente en contra de este familiar y hablar al respecto públicamente hasta ahora. Por su parte, su padre Arturo Carmona se enteró el mismo día que Melanie compartió este comunicado. Sin embargo, desde ese momento las cosas tomaron un rumbo completamente diferente. Cuando Arturo Carmona se enteró de los hechos, él comenzó a actuar legalmente. Por esta razón, aún no se ha dado a conocer el nombre del familiar que arremetió en contra de Melanie, ya que se ha revelado que en cuanto esta persona sea citada a declarar, se darán a conocer todos los pormenores. De acuerdo con lo que ha mencionado el canal de YouTube Arguende TV, Arturo Carmona no sólo va en contra de este...